¡Viene entrando por este pasillo el apóstol de Jesucristo! Samuel Joaquín Flores gobernó la Iglesia de la Luz del Mundo durante cinco décadas hasta su muerte en 2014. En la década de los 90, el pastor fue acusado de abuso sexual por exfieles de su congregación en México, pero jamás pisó la cárcel. Documentos hasta ahora inéditos revelan que Samuel Joaquín fue investigado por el FBI en Texas. El caso se abrió en abril de 2014, después de que el sheriff del condado de Guadalupe, Arnold Wickey, le dijo al FBI que tenía sospechas de que Samuel Joaquín usaba su lujoso rancho en Seguín llamado Silver Wolf como el centro de operaciones de una red de trata sexual de menores, explotación laboral y tráfico de inmigrantes. El sheriff Wickey le entregó al FBI al menos 31 DVDs relacionados con el caso, pero hasta ahora no se ha hecho público el contenido de ese material.